Más información www.maipú.com La voz de los excluidos Más información www.maipú.com Colman todos los medios de comunicación Hoy día podemos ver como los medios de comunicación han tenido este rol al alero del poder Porque de hecho son parte de estos grupos de poder De estos grupos económicos Donde no les conviene obviamente que la gente se manifieste Que los pobladores y pobladoras, que los estudiantes, las estudiantes Que distintos sectores de la sociedad civil Se manifiesten en contra de este sistema desigual e injusto Por lo tanto, ¿cuál es la forma de aplacar este discurso por parte de los medios de comunicación? Justamente manipulando la noticia Haciendo como medio de encuadre la criminalización de la protesta Este supuesto desabastecimiento que estamos sufriendo También este blanqueo de imagen que hay hacia el ejército Y las fuerzas de orden público A través de estos videos, de estos virales que comparten De gente abrazando a militares Que se pone el uniforme justamente para reprimir a las personas en las protestas Podemos ver cómo durante diversos saqueos No hay carabineros, no está el ejército Por lo tanto, preguntarse también ¿Cuál es el rol de verdad que tienen los medios de comunicación? O sea, es al alero de lo que está presentando el pueblo De las demandas del pueblo O al alero de seguir criminalizando todo tipo de manifestación Todo tipo de discurso que vaya en contra de los grupos de poder Que en el fondo quieren seguir defendiendo el capital Los medios de comunicación en este minuto son una industria Que tiene un discurso hegemónico principalmente Si consideramos los medios que tienen Desde el punto de vista económico Preponderancia a nivel nacional Sin embargo, también hay diversidad de medios de comunicación hoy día Que están generando una apertura en el relato informativo Por lo tanto, el rol de los medios hoy día Frente a este escenario es la necesidad urgente De abrir efectivamente la diversidad de relatos Que muestren a un Chile que es el que está en la calle En este momento histórico Yo hago un llamado a los periodistas y a las periodistas de nuestro país A asumir esa responsabilidad ética De dar voz a lo que siempre se las ha negado Se sigue defendiendo la propiedad privada El capital, las empresas Mientras acá siguen matando personas Temas que no profundizan los medios de comunicación Si el saqueo Si esta imagen del UMPE que tiene el manifestante Entonces podemos ver como Seguimos naturalizando la violencia Seguimos normalizando la presencia de militares en las calles Y sobre todo seguimos justificando esta violencia Por también el trabajo que han hecho estos medios También nos tenemos que hacer la pregunta Nosotros como periodistas Y sobre todo la industria de medios Que tan representativo estamos generando nosotros El relato de las personas que habitan En este caso las ciudades El abuso En toda su dimensión La violencia en todas sus dimensiones No solamente desde la imagen del que tira la piedra Sino que efectivamente la violencia De sentirte bypaseado en tu trabajo De sentir que efectivamente sales endeudado en la universidad De sentir que tus abuelos no tienen una pensión justa Efectivamente eso es violencia ¿Por qué no la dimos a conocer a tiempo? Yo creo que hoy día es un tiempo de reflexión De mucha mesura y sobre todo racionalidad Para efectos del discurso periodístico